San Antonio Oeste Buenos días, hermosa mañana, continuamos en San Antonio Oeste medio nubladito, fresquito miren que belleza, un puerto trabajando, operando en estos momentos eso que se ve allá enfrente, San Antonio Oeste hermosa playa, hermoso lugar vamos camino a Punta Villarino allá a lo lejos nos aprecia bien, sería Sierra Grande bueno, continuamos recorriendo y mostrándoles esta belleza de Patagonia Argentina la imagen de fondo, nos despedimos de San Antonio Oeste la anécdota que quería contar era que precisamente trabajando en Puerto Madryn como maquinista de una empresa portuaria nos convoca, a mí, a un compañero González y a otro chico que trajimos, bueno, para reemplazarlo en el caso de que estuviéramos cansados y realmente fue lo que ocurrió fue el primer embarque de manzana en este puerto estábamos muy cansados habíamos trabajado prácticamente 30 horas 35 horas y bueno, en una pedimos para retirarnos había tipo trailer acá me retiré y bueno, el compañero que quedó era muy experimentado en el trabajo y bueno, estaban todas las autoridades municipales de la provincia, la prensa levantando testimonios de ese primer embarque y bueno, este chico que no tenía mucha experiencia realmente hizo un desastre en la bodega pero bueno, esto fue una anécdota que quería contar que lo recordamos a esta altura ya con mucho cariño porque aparte era un muy buen compañero pero bueno así que el orgullo de haber inaugurado Puerto San Antonio Este en este caso como operario portuario así que bueno, con esto ya nos despadimos va la tercera edición de San Antonio Este espero que les haya gustado visítenlo es muy pero muy lindo así que bueno, Beatriz, nos vamos si, si, si nos vamos todo muy, muy, muy lindo hace mucho frío acá estoy mucho frío pero bueno es típico de la época no podemos no podemos pedir más bueno besitos disculpe las imágenes realmente hace mucho, mucho frío impresionante, impresionante el frío bueno chao nos vemos bueno llegando a Sierra Grande venimos con algún problemita luz roja de tablero prendida no viene cargando el alternador y problemas con una homocidética así que bueno así que bueno vean como venimos llegando a Sierra para arreglarlo porque si no hasta Madrid no nos va a dar así que bueno acá descansaremos pasaremos la noche claro pasaremos bastante autonomía la batería por suerte salimos de San Antonio oeste buscando electricista la verdad que uno solo había que dos o tres días este porque estos autos son complicados hay que vaciarles hay que desarmar bastantes cosas así que bueno haremos noche acá en Sierra a ver si podemos cargar la batería y si ya en Puerto Madrid parada obligatoria y solucionar estas dos cosas el tema del alternador y la homocidética comienzan las bajadas y subidas a lo lejos se aprecian las sierras de la mina de Peles de Hierro de Ipasam acá fue uno de los primeros quiquetes que se hicieron en Ipasam no sé si no el primero no recuerdo bien pero bueno este cuando la estuvieron a punto de cerrar después fue visitada por turistas y hoy no sé cómo están las condiciones si está operativa pero bueno con de un lado una belleza el paisaje miren lo que es esto una belleza será grande 20 kilómetros Puerto Madrid 162 pero hoy nos vamos a quedar acá hasta luego bueno ahora sí entrando en la localidad de Sierra Grande la ruta 3 pasa por el medio de la ciudad acá nos estamos acercando puntualmente a los que yo les les comenté unos kilómetros antes es que en el año 88 si mal no recuerdo puesto de gendarmería si mal no recuerdo se hizo un piquete muy grande de muchos días este bueno que suscitaba ocurren estos casos las discusiones pero bueno estaban en un lógico derecho ante el cierre de la mina que de hecho causó mucho despido y había convertido en esos años a Sierra Grande en un pueblo fantástico acá está en el portal de ingresos acá precisamente se hacían los piquetes bueno ya ingresando a buscar este cómo solucionar el problema en principio del alternador hasta luego automovil club de Sierra Grande ruta 3 pequeña recarga acá para la batería para poder llegar a esta madre bueno venir con los implementos tenemos cargador solucionar el problema del alternador bueno y vamos a ver a lo mejor pasamos acá la noche este puede llegar a ser nuestro patio atrás del del automóvil donde comento que he parado pero muchísimas veces imagínense tantos años parando algunas anécdotas un día en esta estación de servicio le hicimos un estofadito pero bueno otro una anécdota para contar en otro momento un estofadito de cordero hicimos pero bueno más de 40 años 42 43 años con un gran amigo con mi nino que ya cuando retorne vamos a contar esa anécdota imperdible también esa anécdota así que bueno cargado llenita recarga la batería nos quedamos acá y mañana tempranito ya Puerto Madrid donde le vamos a hacer todas las reparaciones correspondientes la BJ Viajera continúa viajando suscríbanse hay videos muy lindos en el cóndor va a haber segunda y tercera parte los mismos que en San Antonio este muy lindo video suscríbanse y síganlo este viaje recién empieza bueno buenos días acá amanecimos en este patriecito localidad de Sierra Grande YPF acá dormimos anoche espectacular escuché el sonido comienza el movimiento de camiones tienen que amanecer espectacular prepararnos para continuar el viaje ahora YPF de la localidad de Sierra Grande Río Negro espectacular esto la verdad hermoso amanecer y ya iremos camino a Puerto Madre buen día buen día como amaneció como amaneció hermoso parece un día de primavera no de otoño a ver está fresquito está está lindo hermoso bueno unos minutitos más desayunaremos rumbo a Puerto Madrid bueno nos vamos el errante vengan acá son cabañitas muy cómodas muy lindas el errante Carlos eh preguntan por Carlos San Antonio Eppi y y y y y y